Buenas tardes, yo soy Jair Taborda, coordinador de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Antioquia, un programa adscrito al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de la Gobernación. Actualmente estamos en Guadalupe haciendo un trabajo de asesoría técnica en el tema de lectura y bibliotecas, estamos mirando cada uno de los programas, cómo avanzan, cuál es la calidad y la pertinencia que tienen cada uno de ellos para el municipio y estamos como reevaluando con el coordinador de la biblioteca y con el promotor de lectura todos estos asuntos que se vienen trabajando. Para nosotros es muy importante asistir a las bibliotecas públicas de manera personal en lo posible porque nos damos cuenta de esos trabajos que están realizando en la región y encontramos que hay unas potencialidades enormes que podemos compartir con otros municipios en todo el departamento e inclusive en Colombia, por ese acercamiento que tenemos también con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Me voy de esta visita muy contento de ver que hay un potencial enorme en las personas que aquí laboran porque están proponiendo asuntos que no son muy comunes en todas las bibliotecas, tienen una gran cantidad de programas que podemos, digamos, especializar cada vez más y van a ser herramientas muy, muy interesantes para el desarrollo cultural del municipio. Una invitación muy especial a todas las personas de Guadalupe y de las veredas y de los municipios que están aledaños para que se acerquen a todos los servicios, a todas las posibilidades que está ofreciendo la biblioteca del municipio y que conozcan ese universo literario que tenemos en los acervos bibliográficos que aquí reposan. Hay unas colecciones muy importantes que ha enviado la Biblioteca Nacional, otras que desde el Instituto de Cultura de Antioquia, la más educada, también hemos venido dotando acá en estas bibliotecas para que tengan el uso que se debe hacer, tengan el uso que se debe dar y conozcan esa magia que envuelve a las bibliotecas. Hoy en día las bibliotecas son vistas no únicamente como ese depósito de libros, sino como ese espacio donde se pueden hacer realidad una gran cantidad y sueños a partir de la lectura.